Sí, así es. Bueno, es la primera vez que el Play Cosquín se hace en Moreno. Tuvimos tres jornadas, viernes, sábado y domingo, de certamen, donde se inscribieron cerca de 80 participantes. Y bueno, el domingo fue la gran fila, donde se eligieron a los 12 ganadores que van a viajar en el mes de enero a Cosquín. Contentos, bueno, por ser la primera vez. Creo que también nos van a representar artistas de muy buen nivel allá en Cosquín. Seguramente va a ser entre el 3 y el 17 de enero que van a viajar. Y bueno, ojalá que traigamos algún premio. Pero más allá de eso, creo que el haber logrado que el Play Cosquín sea una de las 40 sedes que hay en el país, es más que importante. Obviamente que vamos a seguir, si Dios quiere, trayéndolo. Y vino la veedora de Cosquín al certamen y creo que salió todo como la esperábamos. Y bueno, los artistas muy contentos también de poder representar a Moreno. El domingo tuvimos, obviamente, el club repleto porque fue la final. Y bueno, compitieron en diferentes rubros de música y danza con un jurado también de excelente nivel. Profesores en caso de danza, profesores de lo que es el yuna, en lo que es canto también. Profesores que algunos venieron, uno que representa siempre a los jurados en la provincia y dos jurados más, que uno es profesor también de canto, con amplia trayectoria. Y que bueno, también reconocidos por los participantes. Pero bueno, tuvimos tres jornadas intensas, muy largas, con mucha ansiedad por parte de todos los participantes. Pero bueno, contentos por el resultado. Y bueno, si Dios quiere, vamos a estar acompañando en enero para la final allá en el escenario mayor de Cosquín. Empezamos por el rubro música, solista instrumental Rodrigo Amoroso, conjunto instrumental Raíces Jóvenes, solista vocal femenino María Luján Vera, solista vocal masculino Alejandro Farías, dúo vocal Selenes de la Tierra, conjunto vocal Sheken y tema inédito para seguir viviendo de Víctor Lobo. En cuanto al rubro de danza, pareja de baile tradicional, Diego Quirós, Analia Gómez, pareja de baile estilizada, Milagros Bustos, Juan Espínola, Malambo Individual, Franco Sánchez, conjunto de Malambo, El Viejo Algarrobal y conjunto de danzas, Ancestral. Muy positivo en muchos aspectos. Creo que el haber traído este recertamen es un incentivo para los artistas también de acá de Moreno. Tenemos representantes de Moreno que van a viajar, pero también hay representantes de otros municipios. Ha habido participantes hasta de Corrientes que vinieron, apostaron a la sede de Moreno y que bueno, también creo que el haber participado ya es una experiencia, un intercambio para los artistas y un crecimiento. Y bueno, tiene que incentivar esto a todos los artistas a año a año prepararse para este recertamen, que es el más importante del país en lo que respecta al folclore y al tango. Así que creo que el balance es muy positivo, la organización fue, creo que a mi entender es muy buena. También fue la opinión de la velora de Cosquín. Así que bueno, creo que estamos todos muy contentos, si bien que fueron tres jornadas intensas porque estuvimos hasta la madrugada, pero bueno, fue muy positivo. Sí, sí.